Bienvenidos de nueva cuenta a Tutoriales Gerberín, el canal de las grandes historias y en esta ocasión les contaremos acerca de la vida de María Elena Salinas, una vida muy intrigante, el escándalo que representó ser hija de un sacerdote católico y más, prepárate para sumergirte en la vida de una de las más famosas periodistas hispanas de los Estados Unidos. Gracias Tani, ¿por qué me hiciste llorar si te dije que no me gusta llorar en la televisión? Pero antes de sumergirnos a profundidad, me gustaría recordarte que, si aún no estás suscrito a nuestro canal, que ahora es el momento de hacerlo, ya que eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido. Yo creo que la mayoría de las personas en este país que fueron creciendo, que iban aquí años, fueron informados por ella a través de los años y por Jorge Ramos. María Elena Salinas nació el 18 de septiembre de 1954 en la ciudad de Los Ángeles, California. Y se ha convertido en una de las periodistas más respetadas en los medios de comunicación en español en todo Estados Unidos y Latinoamérica. Mis padres se emigraron a los Estados Unidos para empezar una nueva vida. Su familia era, como cualquier otra, de clase trabajadora del sur de California. María Elena Salinas ha confesado que su madre, quien era una humilde costurera, ha sido su gran referente. Yo creo que como todos buscaban un futuro mejor. Sus padres eran mexicanos y, aunque ella nació en Los Ángeles, California, tuvo que irse a vivir a México durante los primeros ocho años de edad. Pues no te diría que éramos pobres, pero sí definitivamente de bajos recursos. Sin embargo, mi mamá nunca nos hizo sentir como que algo nos saltaba. A pesar de que Estados Unidos fue el país donde nació, para ella, al principio fue algo extraño, pues no hablaba el idioma inglés. Me acuerdo que me confundía yo mucho. Me preguntaban, ¿cómo estás? Y yo decía, bien, gracias. O me decían, ¿cómo estás? Y yo, ocho. Comenzó a trabajar a los 14 años para ayudar a su familia a pagar el alquiler y sus gastos de escuela. Desde que yo empecé a trabajar, yo dividía mi dinero en tres. Era una tercera parte para ellos, una tercera parte para pagar mis gastos, mi colegiatura, mis cosas personales y la otra tercera para ahorrarlos. Algo que está muy arraigado en ella es su orgullo por su herencia cultural, ya que su madre le enseñó a amar a México con toda su cultura, sus costumbres, sus celebraciones y todo lo que implica el país de su herencia. Durante su niñez soñaba con ser bailarina y diseñadora de modas, pero algo más le llamaba la atención y comenzó a estudiar mercadotecnia. En ese momento el mercado hispano estaba comenzando en términos de publicidad, había estaciones de radio, televisión, estaba comenzando. Entonces yo estaba trabajando en radio y surgió la posibilidad de trabajar en televisión. Ella se considera parte de esa generación de hispanos bilingües y biculturales de Estados Unidos que están muy orgullosos de sus raíces. Con los años María Elena se ha abierto a contar su historia. Mediante el libro Yo soy la hija de mi padre, la conductora explora los episodios de su propia familia. Yo recuerdo a mi papá como una persona muy estricta, muy formal, muy seria, muy propia. Mi papá era muy religioso, muy católico, íbamos a misa todos los domingos. Y es que contar historias ha sido la actividad central en la vida de María Elena, debido a que su profesión la ha llevado a estar de frente a frente con algunos personajes famosos y también poderosos del mundo entero. Sin embargo, ella tiene su propia historia donde el centro era su madre, la persona que más ha admirado. Mi mamá era una maravilla de persona. Cuando pienso en ella, pienso, ¿por qué no fui más como ella? Porque tenía unas cualidades que son difíciles de encontrar en una persona. María Elena sonríe al contar que algo que nunca pudo heredar de su madre fue aprender a cocinar. Pero yo no sé por qué nunca aprendí a cocinar bien. Eso sí, eso es algo que no le heredé a mi mamá. Sus inicios en los medios de comunicación. Fueron los ejecutivos de Canal 34 en Los Ángeles quienes le ofrecieron una oportunidad de trabajar en televisión. Y cuando me ofrecen un trabajo en el Canal 34, yo dije, excelente, ahora puedo entrar y quizás ir al departamento de publicidad y poder trabajar como yo quiero en publicidad y en ventas. Como ella misma lo dice, la lanzaron a los lobos sin tener experiencia en la televisión. Lo que me acuerdo de lo primero que hice en la tele fue que no hice nada porque me dio tantos nervios que me dio laringitis por dos semanas. No. Sí, yo creo que tiene que haber sido nervios. Posteriormente, ella regresó a la universidad a estudiar periodismo, pero al mismo tiempo observaba y aprendía de los reporteros durante las conferencias de prensa, ya que se sentía muy incómoda frente a la cámara. Y yo venía de radio. De radio, tenía el pelo largo, tenía un permanente, no me tenía que peinar, nada más me lo secaba así, me iba, nadie me veía. Y de repente tenía que estar consciente de que me están viendo. Pero con lo que ella no contaba es que mientras enfrentaba todos sus temores, se fue enamorando de la profesión y fue entendiendo la gran necesidad que tenía la población hispana en Estados Unidos, que no podía hacerse la ciega. Y me di cuenta que ahí tenía yo una misión, que los que trabajamos en español no teníamos que únicamente reportar lo que está pasando, sino también teníamos que darle información a los latinos sobre sus derechos. Muerte repentina de su padre abre un oscuro secreto. A los cuatro años de haber empezado a trabajar como reportera y presentadora de noticias, su padre falleció, sin duda fue una noticia devastadora que la dejó sin aliento. Sin embargo, no tenía idea a lo que se enfrentaría. Tras esa pérdida, María Elena seguía preguntando por qué nunca tuvo relación con la familia paterna. Era como las novelas, en la que el papá, que venía de una familia de abolengo, que hablaba seis idiomas, que había estudiado en Roma, que tenía un doctorado en filosofía, se había casado con una niña, una jovencita. Pero en 1985, al fallecer su padre, un amigo de él cumplió con la promesa que le había hecho en vida al padre de María Elena y era llevarle una caja que contenía secretos de la vida del ya fallecido progenitor. Entre todos esos libros había un pequeño panfleto, que era el 25 aniversario del sacerdocio del hermano de mi papá. Yo sabía que mi papá tenía un hermano que había sido sacerdote. En su libro Soy hija de mi padre, una vida sin secretos, María Elena narra cómo fue la sensación que vivió tras enterarse, después de la muerte de su padre, que él había sido un sacerdote católico. Bueno, fue un shock para mí desde el momento que lo vi. A pesar de que hablaba latín, nunca me pasó por la mente de que él fuera sacerdote. Al consultarle a su madre sobre ese secreto, ella únicamente le dijo que no sabía nada, que ella lo había conocido como abogado por medio de un amigo de un consultorio dental, donde la madre de María Elena trabajaba como secretaria. Con el tiempo, y como buena periodista, investigó que su padre había servido 10 años como sacerdote en una parroquia cerca del Zócalo de la Ciudad de México. Yo fui a esa iglesia y encontré a un sacerdote octogenario que me dijo que mi papá fue su profesor de catecismo. Diez años después de que falleció su padre, la familia de él ya se había dado cuenta, él se había casado y tenía familia. Los familiares hicieron contacto con la periodista cuando ella viajó a la Ciudad de México a entrevistar al entonces candidato presidencial Ernesto Zedillo. Cuando entré a la entrevista, este joven me dice, hola prima, me está bromeando, a lo mejor se ha pedido Salinas. Esa fue una de las entrevistas que la comunicadora ha hecho, según relata, dado que en todo momento estaba pensando en el hombre que le había dado detalles de la familia de su padre. Al finalizar acomodó todo para irse a cenar con el hombre que tenía un parecido físico enorme con su padre. De 100 descubiertos parientes, le contaron que su padre había sufrido muchos desencantos con la iglesia, pues en ese entonces no permitían que un sacerdote colgara los hábitos. María Elena se dio cuenta como a causa de que su padre se enamoró, su familia lo había dejado a un lado y la última vez que lo vieron, fue cuando ofició la misa de 15 años de una sobrina. La periodista inmediatamente llamó a su hermana y le dijo que le buscara el anillo de boda que le habían quitado a su papá, para verificar la fecha de su última misa con la del matrimonio con su madre. Y allí se dio cuenta de que la boda fue unos pocos días después de haber colgado el hábito. En su libro también narra su ascenso desde sus orígenes como la hija menor de una familia pobre de inmigrantes en Los Ángeles, hasta su actual condición como una de las principales conductoras en la televisión en español. Y revela los desafíos de tener que equilibrar su carrera, su matrimonio y la atención de sus dos hijas pequeñas. Salinas empezó su carrera como periodista y presentadora de noticias en 1981 en la primera estación de televisión en español de Los Ángeles, que operaba en una vieja casa donde el aire acondicionado nunca funcionaba. Después de unos pocos años y de algunos tropiezos y ataques de pánico escénico al aire, logró dominar el terreno sin ninguna clase de apuntador, ya que no eran utilizados. María Elena cultivó vínculos con la comunidad hispana. Su carrera y popularidad fueron en ascenso. Una oportunidad que le abrió las puertas a nivel nacional. En 1986, María Elena fue escogida para ser la presentadora de la cadena, pero ya no a nivel local, sino a nivel nacional. Y de repente pasas a nivel nacional y es como empezar de cero, porque ya no necesariamente conoces a todo el país, a toda la gente de diferentes nacionalidades. La vida profesional de María Elena fue creciendo. Todo era un reto, pero ella cada vez alcanzaba más altos escalones. Poco a poco María Elena cultivó vínculos con la comunidad hispana y su carrera y popularidad fueron en ascenso. Me pusieron a grabar el tiempo, a cubrir conferencias de prensa, a hacer reportajes y a presentar el noticiero al mismo tiempo. La familia también crecía. En algunos años la periodista se casó con el empresario cubano Elio Rodríguez, pero su deseo más grande era convertirse en madre. Era cuando estaba más metida en su carrera, subiendo, subiendo y tuvo a sus hijas y tenía que dividir su tiempo y lo hacía. Estaba tan emocionada, ella quería ser mamá tanto. Sin embargo, al ser una gran periodista, los grandes acontecimientos mundiales marcaban su apretada agenda y las cosas personales ocupaban un segundo plano. En 1993 intentaba quedar embarazada y ya había perdido dos embarazos, ambos durante viajes de trabajo. Ella se encontraba bajo tratamiento médico para poder salir embarazada. En ese momento surgió la revolución en Chiapas liderada por el subcomandante Marcos a quien tenía que ir a entrevistar. El médico me había dicho que no viajara. Y yo me acuerdo que fui con el médico y le dije, no se preocupe, no estoy embarazada. Dijo, si estás embarazada. No puedes viajar. Le dije, pero tengo que viajar. Mañana es el vuelo y tengo que estar en Chiapas porque va a hablar el subcomandante Marcos. En medio de la alegría que le producía estar esperando su primer hijo, ella tenía un alto grado de compromiso que le suplicó al médico que la dejara viajar. Ante la insistencia, el médico le dio un paquete de inyecciones que tenía que estarse aplicando a diario para poder aguantar el viaje y lo que implicaba darle cobertura a una situación tan tensa como esa. Las inyecciones funcionaron y su primera hija, Julia, nació en 1994 y después de perder otro embarazo, nació Gabriela en 1997. Con los años volvió a perder otro embarazo y posteriormente nació su segunda hija, Gabriela. Pero lamentablemente María Elena no pudo conservar su matrimonio y todo terminó en el año 2007 con un doloroso divorcio. Yo no me arrepiento de haberme casado, definitivamente, porque tengo dos hijas maravillosas y tengo dos hijastras maravillosas que para mí es como si tuviera cuatro hijas. Él no ser una madre a tiempo completo con sus hijas es una culpa que cree que siempre va a arrastrar, aunque reconoce que sus hijas jamás le han reprochado nada. Es secreto y lo más difícil es lidiar contigo misma. Esa culpabilidad que sientes por no estar, por llegar tarde, porque estás trabajando, por no poder hacer la tarea con ellos. Aunque ella cree que lo más importante ha sido la calidad de tiempo que les dio a sus hijas. Y es que sus hijas llegaron cuando la carrera de María Elena estaba en el mayor auge. Mira, yo siempre digo no me arrepiento de nada, pero si de algo me arrepiento es de no haber dicho no de vez en cuando. Sus grandes éxitos. Fue conductora del noticiero Univision desde Miami junto a Jorge Ramos durante tres décadas hasta el 2017, cuando dejó de pertenecer al gigante de las noticias en español en Estados Unidos. Siempre evitaste ser la noticia, pero hoy la eres y es difícil creer que esta es la despedida. Así es, Jorge, es la despedida. Llegó y gracias. Ha ganado varios premios Emmy. Su nombre está escrito en el Salón de la Fama de la Asociación de Periodistas de Estados Unidos. Pero además ha entrevistado a los más poderosos y hasta temidos del mundo y su nombre es un referente obligatorio de buen periodismo. Están un poquito fuera de proporción. Yo siempre me he esforzado de sobremanera de no llorar en la televisión. María Elena ha ganado la distinción por ser una de las presentadoras femeninas con más años en un noticiero en Estados Unidos. La conductora del programa Noticioso Nocturno de Univision, María Elena Salinas, consolidó su carrera investigando vidas célebres y entrevistando a los protagonistas de las noticias, desde el subcomandante Marcos hasta Augusto Pinochet y Luis Miguel. La entrevista tomó como siete años convencerla de hacer la entrevista. Finalmente hicimos la entrevista. Después de la entrevista me dijo voy a subir a mi camerino o a mi cuarto. Además de ser presentadora y entrevistadora, María Elena también ha explorado su faceta de escritora. María Elena es la primera mujer reportera y primera latina en entrar al Salón de la Fama de las Emisoras de Radio y Televisión de Estados Unidos. Además recibió el premio Lifetime Achievement que se otorga a profesionales que han hecho aportes significativos a dicha industria a través de los medios de comunicación. Salinas, quien fue calificada hace una década por el New York Times como la voz de la América Hispana, atribuye su temple y su carácter a su crianza como hija de inmigrantes. Según ella, lo que la define como persona es ser una latina orgullosa de crecer en un ambiente bilingüe bicultural en Los Ángeles. Me hizo tener un aprecio especial por dos culturas y dos conjuntos de tradiciones que se mezclan en una, ha reiterado. Pero hay un premio en particular que se llama Lifetime Achievement. Esto viene siendo un premio a lo que has logrado en la vida, en tu carrera. En 2012, Salinas se convirtió en la primera latina en recibir un premio Emmy por su trayectoria. Carcass Legend Award Winner, Marielena Salinas. Años después, por el documental Entre el Abandono y el Rechazo, que contó el éxodo de los niños centroamericanos a Estados Unidos, ganó un reconocimiento más y otro Emmy. Su respaldo a los inmigrantes Al ser hija de padres que emigraron de México, María Elena desarrolló la pasión por apoyar a la comunidad latina en Estados Unidos. Pero el premio más importante para mí es el que he estado recibiendo en estas últimas semanas, que es el reconocimiento del público. Tratando mediante su trabajo respaldar la labor de los que ella llama compatriotas, sin importar de qué rincón de Latinoamérica hayan llegado. Estaba ocurriendo en la frontera, pero nosotros bien sabemos, porque hemos viajado por Centroamérica y conocemos a nuestros países, que la situación no es tan fácil, que no es únicamente una política. María Elena ha viajado por todas partes del mundo. Sin embargo, el amor por Latinoamérica ha tocado su vida. Se sabe que Guatemala es uno de los países más pobres del continente. Y ha habido mucho enfoque en el hecho de que la pobreza está en las zonas rurales. Cada historia que ha vivido y que ha transmitido por la televisión, le ha tocado y siempre busca ayudar con cada reportaje y cada entrevista a sensibilizar a las autoridades. Como esas historias, decenas de esas zonas han hecho de la periodista una mujer con alto grado de sensibilidad. Entrevistas que marcaron su vida. Según la misma María Elena, su trabajo como periodista le ha permitido entrevistar a diversas personalidades, cuestionar en algunos aspectos, pero sobre todo a estudiar para formular preguntas con criterio. Sobre todo cuando el entrevistado da respuestas ambiguas, lo primero que aprendió fue a escuchar. Y es que a lo largo de su carrera, la periodista ha entrevistado presidentes, dictadores, jefes de Estado y líderes mundiales. En su mayoría han sido entrevistas difíciles de lograr, pero al final han resultado como una experiencia muy agradable e importante. Varias de las entrevistas que hice fueron interesantes y hubo muchas de esas entrevistas que se merecieron ciertas anécdotas porque fueron difíciles de conseguir, con Fujimori, con Pinochet. Pero una de las entrevistas que más le marcó fue la de Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, quien estuvo en prisión acusado de ser el autor intelectual de la muerte de su cuñado, José Francisco Ruiz, en 1994. La periodista recuerda cómo la conversación se tornó un tanto tensa, debido a que el entrevistado estaba fuera de control. ¿Ese pegazo de la grabación lo utilizaron para dar esa impresión? ¿Usted es mi gran ha dicho? Desde luego que no. ¿Lo dijo? Claro. ¿Usted está mintiendo? Sí. Pero más allá de las preguntas incómodas que la sutil periodista ha lanzado a muchas personalidades, ella confiesa que ha habido ocasiones que con todo listo le han pedido no hacer la entrevista o le llamaron la atención después de la entrevista. Como el caso con Hillary Clinton, a quien no le gusta hablar de la ex amante de su esposo, Mónica Levinsky. A ella nunca le ha gustado hablar del pasado de su esposo. Para ella, eso es historia vieja y prefiere concentrarse en ella misma. Confiesa que uno de los entrevistados que siempre era un placer entrevistar era el expresidente de Estados Unidos Barack Obama. Había algo que me llamaba la atención del presidente Barack Obama. Sabemos que los políticos contestan lo que quieren contestar, pero el presidente Obama era de los pocos que escuchaba tu pregunta, te la contestaba y después decía lo que quería. También le ha tocado estar sentada frente a personas que hacen maldades y no muestran ni una señal de arrepentimiento. Esas veces, según la periodista, se ha tenido que agarrar firme a la silla para no caer en medio de la entrevista. Trata de entender el porqué. Y cuando lo miras a los ojos, tú lo que ves es maldad, cuando lo que quisieras ver es arrepentimiento. Pero la misma periodista que ha conversado tranquilamente con el expresidente Barack Obama también ha cuestionado a muchos políticos que quieren deportar a los inmigrantes, a tal grado que se le han levantado molestos por ser cuestionados. Una entrevista memorable porque el gobernador termina levantándose, no dispuesto a contestar las preguntas de María Elena. Pero María Elena también confiesa que de los grandes provechos de su trabajo ha sido entrevistar artistas que ella admira, ya que lo hace como periodista pero también como fan. Entrevista favorita. Han sido muchas las entrevistas que han sido muy interesantes para mí, por supuesto con José José, con Shakira, con Ricky Martin. En los años que era todo un tabú hablar de homosexualidad y en tiempo que Ricky Martin había anunciado que era gay a través de internet, todos querían entrevistarlos, pero fue María Elena quien logró hacerlo hablar. María Elena está convencida que para ella es más fácil entrevistar a un presidente que a un artista, ya que por ser personajes acostumbrados a sus fanáticos suelen cuidarse demasiado para no ser expuestos. Durante su larga carrera ha habido un artista que más le ha impresionado, tanto que ambos se siguen en redes sociales. Y es que su sagacidad como periodista muchas veces la han puesto en riesgo, otras le han dejado grandes satisfacciones, pero al final solo le ha quedado la satisfacción del deber cumplido. Uno de mis artistas favoritos es J Balvin, no únicamente porque tengo complejo de quinceañera y me gusta la música de reggaetón, sino porque sinceramente se me hace que cuando lo fui a entrevistar me di cuenta que era una persona sencilla. Su amistad con el divo de Juárez. Al ser María Elena una de las más grandes figuras del periodismo en Estados Unidos, tenía acceso a comunicarse con cualquier persona. Pero había alguien que sobresalía y era nada más que el mismo Juan Gabriel, su ídolo musical por décadas. Con él se cruzaban correos electrónicos hasta cinco años antes de su muerte, lo que ella llamaría las cartas de Alberto. Es de esos momentos que cualquier fanático sueña. Esta vez me tocó a mí. El divo de Juárez en pleno espectáculo se acercó a darle un beso. Inicialmente, la periodista se comunicaba con el divo de Juárez para solicitarle una entrevista, aunque pasaron cinco años, entre tanto no perdían oportunidad para saludar o felicitarse mutuamente por algunos logros. Durante los últimos cinco años de su vida, Juan Gabriel y yo estuvimos intercambiando correos electrónicos. Estuvimos hablando de esa entrevista que él me dijo que me iba a dar. Fue hasta el año 2010, cuando Juan Gabriel le dijo que la entrevista tenía que ser en México porque él no tenía visa, pero a él le incitaban las preguntas que la periodista le haría. Son por la cual casi no concedo entrevistas. Es que la mayoría de las veces me parece que otra vez me encuentro en un juzgado y como he sido el chico de más demandas. Finalmente, en ese año tampoco pudo realizar la entrevista. Eso no significaba que no se comunicaran y hablaran ampliamente sobre diversos temas. En enero del 2015 me decía, venga pronto, porque debe ser así, pero lo más pronto, dentro del mes de enero. Si no, ya no sé. Un beso. Eso sí sé. En una ocasión la periodista le mencionó que habían tocado su tema, Amor Eterno para el funeral de su madre y Juan Gabriel escribió un lindo mensaje. La gente muere cuando deja uno de pensar en ella, aunque esté viva. La mamá es un amor eterno y una amiga es para siempre. No cabe duda que María Elena Salinas es toda una institución en el periodismo internacional en Estados Unidos. Es una de las voces y rostros más conocidos debido a su paso por más de 35 años por la cadena Univisión. Actualmente tiene 68 años. Pero, ¿cómo es María Elena en su vida privada? Es la misma persona cuyo largo camino comenzó en un modesto vecindario del sur de Los Ángeles. La menor de las tres hijas de un ex sacerdote y una costurera, quienes le inculcaron el amor por la familia ante todo. María Elena es la hermana menor, pero es la mamá de todas. Ella nos cuida. Ella, cada vez que pasa algo, es la primera que está ahí. También ha sido una apasionada por el trabajo periodístico, aunque sus inicios fueron como ayudante de costura de su madre. Era una persona que trabajaba de sol a sol, porque además de hacer el noticiero, ella hacía por lo menos uno o dos reportajes todos los días. Quienes la conocen de cerca dicen que María Elena Salinas es una mujer muy fuerte que ha evitado en gran medida los escándalos y enredos amorosos. Y en el trabajo, una gran compañera. Parecía una mujer dura, pero al final resultó que no, que era un placer trabajar con ella. A pesar de casi cuatro décadas frente a las pantallas de los noticieros más importantes en Estados Unidos, con la comunidad hispana y en toda Latinoamérica, a María Elena la fama y el poder no la envolvieron. María Elena no es una persona que se siente orgullosa de ser famosa. La fama para ella es algo que ha venido con su trabajo y para ella realmente lo importante es seguir siendo la voz de nuestra comunidad. A pesar de que es una mujer divorciada, ella sigue siendo una persona que cree en el amor y hasta se sonroja cuando se lo pregunta. Con valentía reconoce que no es de las que cree como dice la canción solamente una vez, ya que ella se ha enamorado muchas veces. Se autodenomina como una mujer con gran sentido del humor, que disfruta bailar ritmos juveniles y vestirse con atuendos joviales. Ella anhela vivir hasta los 100 años, mientras recuerda con nostalgia a su mamá. Los servicios que hay en ese edificio dicen, no es para los viejitos eso, ella nunca, jamás se sintió mayor, se sintió vieja. Finalmente, María Elena cree mucho en el potencial de las mujeres. Especialmente la mujer latina, que es muy importante y que está cambiando y teniendo mucho impacto en esta sociedad. María Elena Salinas es una mujer que inspira a las personas a salir adelante con su ejemplo de superación en la vida, ha forjado una buena fortuna. Recientemente se dio a conocer que puso en venta su lujosa mansión de Miami, valorada en 3.4 millones de dólares. Cuéntanos qué te pareció este video, estamos seguros de que nos interesará conocer tu opinión. También te invitamos a suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y darle clic en las notificaciones para estar pendiente de nuestro contenido. Hasta la próxima.